En esta ocasión chicos vamos a estar enseñándole para qué sirve cada sensibilidad y cómo pueden ajustarla a su tipo de juego Entonces banditas, espero les guste el video y no olvides suscribirte y dejar un buen likecito Y algún comentario de alguna otra duda que tengas, pues bienvenida será Bueno mi gente, ahorita vamos a hablar sobre la primera sensibilidad Ya como ya saben, aquí vamos a hablar sobre todas las sensibilidades, sensibilidades y para qué sirven En primer lugar tenemos la sensibilidad de la cámara bandita, de la cámara Miren, si miren, por ejemplo me voy corriendo y no puedo ni girar en ningún lado, a menos ni con esto Ya vamos a seguir hablando sobre las demás sensibilidades, miren no puedo moverme, no puedo girar Entonces la sensibilidad de la cámara se encarga, miren la pongo en 300 Se encarga de hacer girar al personaje, más sensibilidad a la hora de pues de mirar, de girar y de mirar hacia arriba y hacia abajo De ocultarte entre menos sensibilidad, menos es obviamente la sensibilidad Pues en mi caso no me gusta tan alta, yo la tengo por ahí a la mitad Eso ya sería gusto de cada quien, entonces chicos ya saben, esta sensibilidad para los que no sabían Porque de seguro alguien me ha de comentar que te crees que somos tontos, que no sabemos Pues no chicos, pero simplemente les traigo este video para que vean para qué sirve la sensibilidad Ya que algunas personas no saben en sí para qué sirve cada sensibilidad Así que vamos a la siguiente Banda, y en segundo lugar tenemos a la sensibilidad de puntería Como vemos ahí la tenemos en cero Y pues no es como que miren como se va demasiado lenta, si ven Pero si la subimos, por ejemplo la puntería la ponemos Ah bueno, dejen que cargue aquí Bueno ya cargó Si le subimos aquí a la puntería a 300 Uy, miren como se va, miren como se va Uff, demasiado, ahí si es demasiado la puntería se podría decir También les quiero mostrar como desactivar eso de que se les alce automática la mira Y pues nada chicos, tienen que ir ustedes mismos mirando eso de la puntería O sea, la sensibilidad de la puntería O sea, dependiendo como será su puntería No sé si es entre menos, mejor Esto es lo que los va, o sea, ustedes tienen que ir moviendo el dedo Solo que aquí no hay mucha gente jugando Estoy en entrenamiento, solamente esto Por ejemplo, ahí tendría que alzar más Para poder tener más puntería, ¿no? Y así poder darle todos los balazos a este men Bueno, me quedé sin bala, no recarga Y para eso sería la sensibilidad de puntería ¿Me entienden? Para ir siguiendo al enemigo Miren, va muy lenta Aún así necesito más sensibilidad Pues aquí dependiendo el gusto que ustedes tengan chicos Y ahora vamos con la tercera sensibilidad banda Que sería sensibilidad de mira Esta es única y exclusiva de las armas MK y AW AW y todos los francos que existan Miren, ve, no la puedo mover Si ven que no la puedo mover Entonces, si vamos a sensibilidad de mira Y lo ponemos al máximo Miren, ve Si ven como ya puedo moverlas muy rápidamente O sea, esta sensibilidad es únicamente Para la mira Por eso, pues, esta sí me gusta tenerla un poco bajo Que no la puedo bajar Ahí la bajé ya Pues ahí, dependiendo de ustedes Como es que jueguen Pues lo van bajando, ¿no? Miren, ahí es su enemigo Muere basura, muere Y para esto sería la tercera Si es la tercera, ¿no? La tercera sensibilidad de mira Y ahorita nos vamos Con la cuarta sensibilidad Y aquí estamos, chicos Con la cuarta sensibilidad Sensibilidad de cámara libre Como podemos apreciar aquí Tenemos un ojito, ¿verdad? Miren este ojito que lo estoy moviendo Si ven como no se mueve rápido Pero si vamos a la cuarta sensibilidad Es decir, en la cuarta Le ponemos al máximo Miren, ve Uff, uff Qué rápido va, ¿sí o no? Uy, qué rápido va la sensibilidad O sea, demasiada sensibilidad tiene este juego Pero, pues, uno la puede personalizar Por ejemplo, me gusta tenerla como en Pues veinte, por ahí así Porque no es como que mucho Bueno, no, no Si le falta más sensibilidad Me equivoqué Un poquito más Yo qué sé Setenta y cinco, será ahí, ¿eh? Ahí creo que sí está bien, ¿no? Pues para ahí Cuando vayas corriendo Vas mirando hacia atrás Si no hay algún enemigo Te vas fijando Si no hay un avión O un chino por aquí Pues no, chicos No hay más que decir Sobre esta sensibilidad Es muy buena Pues ya van viendo Para qué sirve Y cómo la pueden utilizar Y vamos con la última sensibilidad, chicos Miren como aquí Si tengo sensibilidad Pero miren Cuando aprieto la mira Y quiero girar Miren, ve No puedo, ¿sí ven? ¿Por qué, chicos? Esta es la última sensibilidad Sensibilidad de cámara Sobre el hombro Pues si la subimos al máximo Subámosla al máximo Y miren, ve A punto, vean Súper rápida Súper rápida Pero Si la bajo Aquí la bajamos Pues ya va a ir menos, ¿no? Le apretamos Pues un poquito menos Dependiendo ustedes Como quieran Pues Para mí es muy buena Uy, perdón Para mí es muy buena Esta sensibilidad Van ahí como que siguiendo Ahí Pum, pum Y pues Pues para esto Es la sensibilidad A mí me gusta un poquito Más alta Como en 150 Por ahí así Porque bueno La gente corre, ¿no? La gente corre durito Y pues Hay que tener una buena sensibilidad Y así, chicos Pueden ir ustedes Personalizando Las sensibilidades Si les gusta Todo al máximo Pues pongan Todo al máximo Ustedes son los locos Ahí con sus sensibilidades Al máximo Y bueno Muy pronto Traeré un video Enseñando mi sensibilidad A mí me encanta Mi sensibilidad La dediqué como Dos horas Aquí en entrenamiento Buscando una buena sensibilidad Y me ha resultado De maravilla, chicos Así que Atentos al canal Banditas Espero les haya servido Este video Y los saque de muchas dudas Sobre las sensibilidades Y si no entienden Pues vean el video Nuevamente Y lo comprendan Ya que lo expliqué Muy bien Creo yo Y pues Sin nada más que decir Espero que Te haya gustado ¿No? Y me dejes Un rico like Y una suscripción Y nos estaremos viendo En un próximo video ¡Suscríbete al canal!